Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a NecroSmite2 Otra vez, aquí estoy Y bueno, tengo 72 moneditas No podemos comprar nada de momento ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es la reliquia, tenemos esto Cabezas de Frankenstein Mil puntos de salud para los muertos con parte del cuerpo pertenecientes a tres o más razas Vale Pro Estrella Cada recurso recogido recupera Cien puntos De salud de los muertos Vale O sea, cogemos esto, cien puntitos nos dan Vale, pues maravilloso jugar Ah, sí, vamos a jugar Dico portal Tengo un pico de nariz, uy, madre mía Ay Pausometro Tengo que hacer mi primero El personaje Una patita Otra patita Un escudete Y yo qué sé Una espada aquí Tú vas a Sí A Revivir Adelante Revive Y Suéltalo Ahí estamos Búscame cosica Vale, vamos a hacer aquí otro Este Este Vale Vale Tenemos un cuerpo de De orco A ver Este Ok Una pata Esto es de que es De orco Por aquí Una pata aquí Y tú vas a Defender la torre Revivir Uh, esto qué es Un pantano o algo ¿Tú ves? De transporte Te permite transportar a tus muertos De vuelta a la torre Haz clic en el botón Rechizo Pasa el ratón sobre tus muertos Y Haz clic Izquierdo Vale Y esto para recoger el recurso ¿Verdad? Vale Ahí lo soltamos Uoh Esto es que De zombie Zombie La patita De excreto De excreta este tengo una de esta y una de esqueletos. Se supone que me quedan mil puntos de vida ahora. Voy a poner otra de esqueleto. Bueno falta un poco de maná. Voy a coger el maná de aquí. Vale. Ya puedes seguir con el tuyo. Me queda poquito para poder desbloquear eso. ¿Esto qué da? Hacer varias partes de cuerpos a anos yacer. ¡Oh! Hacer dos partes de cuerpo de esqueleto o de zombie a anos yacer. Vale, vale, vale. Maravilloso. Me parece que falta uno más, ¿eh? Primera niebla de guerra en un pequeño radio, ¿vale? ¿Listo? Mira de oro. Atrae algo de oro a la anos yacer. ¡Oh! Maravilloso. De hecho, que falta uno. ¡Ah! Cógete. ¡Ah! Ahí estamos. ¡Ah! ¿Cuántos son? Mira sin explotar. Un muerto recibe más 500 puntos de salud más allá cuando está cerca de la torre. ¿Tú eres? Vale, este no será el punto que está en la salud. Vale, este tiene 1400 y pico. Cosa que este no tiene, porque este tiene tres partes. Venga, como está. Tororo. Tororo, míralo. ¡Eh! ¡Bue! Tenemos que hacer otro, ¿eh? Más 20. Vamos a hacer escudo de esqueleto. Vale, vamos a poner esto de aquí. Bueno, podemos poner... No, es así. Esto de aquí. Tengo esqueleto. Tengo esqueleto. Tengo esto. ¿Va a hacer parte alguna de... o de zumbio o de algo de esto? Ah, muchas gracias. Ahí ya puedo hacérmelo. Esto me cojo esto. ¿Qué esto da? ¿Cuánto? Por armadura. Vale. Vamos a irnos para acá, ahora mismo. Ok. Revivir. Sultar. Ya con estos tres aquí, a todos los días tenemos para un rato bueno. Me hace falta otro explorador. Dinerinchi. Ahí vienen. Vale. Me hace falta ahora uno de... ¿Qué es esto? Bota de zombie. Vale. Esto queda madura. Decíclope. ¿Qué hace esto? Lanzo a una roca. 30. 30 de daño, ¿será? Vamos a ver. Venga, ese. Esta aumenta... Rodea. Venga, revivimos ese. Pero tú vas a atacar... Guaridas. Adelante. Mira aquí está. Aquí está. Güey. Con la piedra. Mira aquí en roca, tú. Vamos a coger esto. Esto es el tiempo que tienes para crear el... Esta. ¿Esto qué es? Aquí está la guarida. Esto creo que es... Hasta que venga el... El titán. El gigante, ¿vale? Ah. Le ha dado. Ataca. Güey. Toma, piedra. Huyo, huyo. Huyo, 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 huyo. ¡Huyo, huyo, huyo, huyo! Dejamos que vaya su aire. Me hace falta otro... Que vaya con él. Ah, bueno. Este que se aleja y lanza la ruta. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora. Mira, mira, mira. Venga, mira. ¡Rrrr! ¡Rrrr! Tú, viene aquí. Se va a caer a este que... Que explora. Pero bueno, en fin. Ahí, 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 ahí. Dale a ese, dale a ese, dale a ese. ¡Bum, bum, 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 bum! A este. Dispara. Bueno, voy a parar ya tuvo la... Este se lo van a cargar. Vale, mira, 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 mira. Qué cabecina. Vale, ahí se está ahí, ¿no? Vale. Os voy a poner aquí este. La cabecita esta. La maza del esqueletito. Cuerpo de zombi. Vale. Ya me hace falta. Una pata de esqueleto. Otra patita de esqueleto. Y vamos a hacer... Aquí. Pero no. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Vale. Pues tú te vas a dedicar también a... Tororo. ¿Qué hace este? Vale. Este te da flechas. Perfecto. No voy a torres. Tororo. 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 Espérate. Cojamos el oler. El oro. Lo cojamos todo. Lo que éramos Diner Inchi. Aquí es que hay una aburrida, tú. No hace daño yo aquí. Ven aquí. Tororo. Toma. Acabemos con la aburrida. Vale. 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 Ahí está. ¿Cuánto tengo de maná? Un montón de maná, tú. ¿Listo? ¿Qué ha cao zombi? Uh, qué guapo. Vamos a ver. ¿Listo? ¿Cuándo era zombi? Esto con tres, ¿verdad? Pues podemos hacer... A ver si conseguimos alguna otra pieza de algo. ¿Dónde está esto? Ahí está. Ahí está. Mira, güey. Armería. Muy bien. Está todo ahí junto. Ahí, reventándolo todo. Vale, vamos a ver si podemos... Ahí estamos. ¿Esto qué hace? Los huesos pulidos reciben 5 de velocidad, debido a la mejora hidrámica. Trae dos partes del cuerpo de esqueleto o zumbis a anochecer. O sea, este es interesante construir. ¿Listo? Hacemos la parte extra. Vale. ¿Esto? Las armas no mágicas hacen 3 de daño. Oh, construir. Trae dos partes del cuerpo de orco. De orco o de creco orco a anochecer. Vale. Esta me vale. ¿Qué no queda más? 5. De momento así. De momento así. Esa potencia. A son of the son. Jeje. ¿Dónde está? Bueno, aquí va. Me encanta este. Me encanta este. Mira. Un brazo ahí súper grande y este súper chiquitín. Pero que corre, ¿eh? Que cojo velocidad. Este va lento. Este cojo velocidad. Ah, mira. Oh, oh, oh. Ahí está haciendo daño. Ahí va la piedra. Toma roca. Este que hace un montón de daño. Mira. Wee. Derribado. Oye, ¿esto? Observatorio. Elimina la niebla de guerra. Un pequeño radio. ¿Vale? Ahora, no, no. Que se dedican solo a esto. A destruir. Destruido. Vale. De momento está todo bien. Controlamos. Estamos controlando. Creo que el tiempo que hay arriba es eso. Para cuando salga el titán. Lo que es el boss. A ver si podemos aquí hacerle daño. Que el hacha es brutal. Hace eso que... Bueno, bueno. Igual tengo de aquí... O sea, se lo ha cargado. Pues no, no. Pero ahí está. Dándole fuerte. Mira, mira, mira. Mira, mira. No duras mucho. El gatete. Ah, pues uno lo ha dejado de explorar. No pasa nada. Hagamos un explorador. Uno dura vida de la torre con el tiempo. Interesante. Claro. Eso siempre viene ahí. Vamos a ver. Me hace falta un explorador. Vamos a coger una cabeza de zombie. ¿Esto qué es? Libro de hielo. Vale, no me vale el libro de hielo. El libro de hielo. Esto es zombie. Me hace falta también... Recupertito de este. Ya tengo tres partes. Doscientos y pico. Vale, ahí viene. Espérate un momento. Para. Hagamos el titán. Que la otra vez no pudimos. Hace aqueletos. Una píndecita. Otra píndecita. El cuerperito. Ok. Redivir. Pues empecemos. Ese, 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 ese. Partan dos, ¿no? Esta. Y esa. Revivir. Oh. Ven, ven, ven. Que te lo explico. Tú vas a defender la torre. Mira, 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 mira. Ué. ¿Qué no se puede decir que haga otra cosa? Defiende la torre. Gagne. Te ha sido un año, ¿eh? Eh, je, je. Hombre. Cabeza del maestro de la carne. Salud. Novecientos. Armaduras. Cinco. Vale. Me parece bien. Vale. Conteción de Diglomancia. Todas las partes del cuerpo de hueso cuesta uno de maná. A usarse para revivir y a quemarse. Vale, vale uno todo. Ok. Vale, ahí está el tiempo avanzando otra vez. Necesitamos ahora. Tutu. Oro. 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 Una patita de esqueleto. Una patita de esqueleto. Una patita de esqueleto. Y otra patita de esqueleto. Que tengo. Mi 405. Todo regenerado de armadura y regenerado. No pasa nada. Me vale defender la torre. Vale, defendemos la torre con S y aquí vamos a poner uno de estos de hielo, uno con armadura, esto de esto, o este, esto de zombi, esto me lo doy con esto, no me he puesto esqueleto, no me he puesto las patitas, pues uno y otro. Revivir, soltamos aquí también. Nos falta uno de estos, ah, mira, mira, este, vamos a ir. Esto que es de hueso, una patita de estas, otra de estas, el cuerpo de este y la cabeza de este. Y revivir también. Bueno, y ya estaría. Adelante. A ver, guardar. Ah, no, no, no. Se puede guardar en la resistencia, pues, que está nice, eh. Ah, mira, puedo sacar al agatete. ¿Puedo sacar al agatete? No, ahora. Ahora. Ahí viene, güey. Ah, se lo ha cogido eso. Me hace parte de un explorador, eh. Vamos a poner aquí. ¿Para qué es esto? Espérate. Vamos a ponerle un escudo. Una maza. La cabeza de un esqueleto. Hay que poner zombie. Y las patitas. De orco. Tú vas a explorar por ahí, por el mundo. Sé libre. Ahí va. Tere, 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 tere. Toma. Ah, que está esta varida. No sé cómo sea el mapa grande, pero... Tanto agradecido, eh. Tere, tere. Tere, tere, tere. Qué pirada hace daño, eh. Uy, casi le da. Ahí está. Ahí va la roca, mírala. La roca le hace daño, eh. Un 30. Vale, lo que tenemos en la torre... Vamos, quita eso. Lo que quiero es la torre. Construimos eso, para que sea mucho mejor. Otra, el senador de microlandio. No puedo. Ahora mismo no puedo. Ok, voy a poner aquí otro y aquí voy a poner ese, ese, esto que es, estoy en llamas, venga, eso. Y las patitas del esqueleto y esto, revivir y soltamos aquí para que vaya explorando la zona. Vale, veamos aquí. Ahí creo que también podemos soltarlo para que vaya explorando la zona también. Tenemos el esqueleto, tenemos ya tres cositas. Vamos a ponerle dos patitas de zombie. Ahí está. Ahí está. Y una cabeza de esto, venga. Revivir. Ahí tienes. No hay minipico. Ahí estaría. No hay minipico. Ahí estaría. Ahí estaría. Ahí está. Ahí está. Ahí estaría. Ahí está. Ahí estaría. Ah, pues mira, voy a ponerle una patita de esta para que coja más velocidad. Una cabeza de orco. No sé eso de qué es esto. De hada. Una patada de hada. Espérate. Después de que un muerto sea destruido, recupera un 10% de mana que hayas gastado para crearlo. Vale. Perfecto. Se ha muerto. Me ha faltado tu brazo, venga, ponme un brazo de esqueletito, no, vete, me llamas. Venga, es por ahora ese lado. Ahí está. Vamos a poder cruzar el agua. Hace así. Y dice que uno se ha muerto por aquí. Se ha muerto por aquí. A ver. Ah, bueno, porque claro. Se han venido para acá. Se han venido arriba. Os voy a hacer aquí un par de ellos. ¿Qué es esto? Con armadura. Oh, mira, qué bien. Aquí. Y este. Y la cabeza de esqueleto. Y la pata de esto. Y la otra de zombie. Y la otra de zombie. Atácame a mí o no. Pero, y, y, y. Vamos a ver otro. Este. Este. Ese. Eh, yo qué sé. La cabeza de un esqueleto. Las patitas de este. La patita de este. Y aquí un esto. Igual. Sortar. Adelante. Y ahí va. A tu caso. La parte de los cuerpos. Empapadas. En sangre. Añade nueve. Más. Vale. Ahí va. Me duele que estaba haciendo aquí. Vale. Me hace falta también ponerlo aquí. A lo mejor. Pongo aquí. Aquí. Tal vez. Más. La generación de partes. De cuerpo mágicas. Vale. Aquí podemos ponerle un cuerpo de. Eh. Eh. Qué es esto. Complejo de. Lo observado. Contiene tecnología clave para los ingenieros. El disco. Disco cósmico. Pues este es nuestro objetivo. ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Corre loco! ¡Corre loco! ¡Corre loco! ¡Oh! Pues nada. Cuestión de. Un momento. Pausa. Vale. Vamos a hacer aquí algún. Damos uno que tenga mucha fuerza. 75. Lanza y amadura. 90. Naturalidad de salud 60. Una lanza. Una. Una. Vale. La cabeza vamos a ponerse la con esto. No. Esta no. No sé si podemos buscar alguna que tenga. el zombi. Tenemos que acabar con eso, como sea. A ver, así que hay que... ¿Qué estás preparado? A ver, esta... Estoy uscando esta porque luego si tengo que hacer algún que otro titán... Vale, vas a atacar la fortaleza. Redivir. A ver, también podríamos poner aquí alguno de estos de otra clase, espérate. Vale, vamos a coger el hechizo este. Otro zombi. Otro cuerpo de estos. Una patita de estas. Una patita... No, no. Tenemos esto, esto y esto, ¿no? Vale, espérate. Dame esto. Vamos a poner dos patitas de... Es que esto, la velocidad de movimiento es muy reducida. Y tampoco... Vamos a poner una de estas. Vale, dos. Dos. Y... Como son 10.000, necesitamos un montón. Una de estas. A distancia. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Ahí estamos. Un poquito. Esto de aquí. Y otra patita de estas. Vale, tenemos tres. ¿Con tres podemos hacer algo? No lo sé. Vamos a hacer otro más. Esto ya que hacelo... Venga, sortémoslos todos aquí. Y ahora... Adelante. Me dan todos los a la base. Enemiga. Me han mirado a este. Este va a doble. Y, chiquitines. Y... A tu casa. Cazada de relámpago. Vale. Yo 48. Un momento. La parte del cuerpo empapada en sangre. Eh. Muy bien. Vale. Esto. Esto es... Vale. ¿Listo? Coste de revivir parte del cuerpo... Con carne en uno. ¿Listo? Vale. 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 Este no puedo, pero este sí puedo. Ok. Te, 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 te... ¡Nos disparan! Destruí la torre. ¡Ah! ¡Ah! Están luchando. Espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Esto, el titán este va al máximo. No estaba aquí. ¿Esta? Ah, estaba aquí. Vale. Sí, pero... Parte del cuerpo con carne. 900. Venga, va. Veamos. 1, 2, 3, 4. Ahora sí. Revivir. Ha que estar en un... ¿Qué me dice? No está el duro. No. 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 Pero entonces si le doy aquí... Vale. Vuelves al mismo. Vale, vale, vale. Pues ya está. Ah, porque he llegado al máximo. No pasa nada. No está el tit. Tú te vas a encargar de... Defender. Venga, vale. Espérate. Hagamos que esto se continúe. A ver. Vale, ya se ha muerto uno. Ah, bueno, porque te hace falta otro aquí. Vale, vale. No hacen nada. No hacen nada. Entonces me voy a esperar que te termine. Bueno, le hemos hecho un poco de daño, ¿eh? Madre mía. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, yo por si acaso me voy a preparar. Me hace bastante daño, eh. Vale, ese se hagan cargado, pero me parece a mí que el otro no va a aguantar tanto, eh. Vale. Vaso de maestro de la carne con urseras. Vale. Se lo carga, se lo va a cargar. Vale. Ando arriba a la torre. Pensaba que aguantaría más, pero no. Pero está bien, ha sido una buena partida. ¿Cuánto han ganado? ¿Cuánto han ganado? 3.706. No está mal. ¿Qué es esto? Reparados muertos en la área seleccionada. Oh, esto es interesante. ¿Listo? Máquina de él. Activa el hechizo de rayo. ¿Por qué no? Lluvida de meteoritos. ¿Listo? Piorrector. Produce parte del cuerpo de lagarto por las noches. ¿Listo? Mesa de incómoda. Produce parte de huesos por todas las noches. ¿Listo? Ah, vale. ¿Listo? Descifrador de mapas antiguos. Aumenta el número de bibliotecas en el mapa. Podrás encontrar planos raros en las bibliotecas lejanas. Vale. ¿Y esto? ¿Esto qué era? Creado de niebla ácida. Ah, vale. Uf. Cadena de montaje. Produce parte del cuerpo de mecanoides y cibersaurios. Todas las noches. Madre de Dios. Que sería maldita. Produce parte del cuerpo de golem, de acero y armadura maldita de todas las noches. Madre mía. Esto es todo. De majestad. Aumenta el número de titanes permitidos en el mapa. Oh, esto. Esto es lo que. Lo que es bueno. Genera. Generador de campo. Activa un hechizo. De campo fuerza capaz de proteger la torre de cualquier daño a corto. Un corto periodo de tiempo. No, está mal. ¿Y qué tenemos? ¿Hemos cogido alguna parte ahí? Ah, sí. Hemos cogido esto. Vale. Esto que puede recuperar al 10%. ¿Y esto? Si está cerca de la torre. Esto da 100 porque hay recursos recogidos. Esto está muy top porque si hay recursos vas cogiendo. Aumenta un montón. 1000. Esto también está bien. Lo que pasa es que te hace falta 1000 para desbloquear el siguiente. Y no lo tengo. No puedo aumentar nada, ¿verdad? No. Y esto tampoco son 2000 que es generador de campo. Pero está bien porque esto te permite hacer uno más. Si podrías hacer otro más, madre mía, la torre la tiran abajo, seguro. Seguro que sí. Pero bueno, en fin. Lo vamos a dejar aquí. Ha sido una buena partida. Si os la hagan, hemos aguantado bastante. Y cada vez aguantarán más porque cada vez tendrán más cositas y que podrás hacer la torre. El gatete está chulo. El gatete está chulo. Lo que pasa es que... Ah, bueno. Solo dura 10 segundos. Solo dura 10 segundos y te coge cositas. Vale. Pero bueno. En fin. Lo vamos a dejar aquí. Se ha llegado hasta aquí. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.